¿Qué pasa con la gente? A no ser una enfermedad nueva que surja de repente, como el ébola por ejemplo, que se descubrió. Entonces vamos a estudiar esta enfermedad, pero casi todas las enfermedades y las de salud no son la excepción, alguien las vivió antes. Y me quiero referir a los adultos mayores, porque yo sé que muchas familias pasan mucho trabajo con unos ancianos que no duermen, que no descansan, que se les olvidan las cosas. La gente a veces pierde la paciencia, no sabe qué hacer con ellos, no sabe cómo tratarlos. Y sobre todo si uno le dice a una persona mayor, si vienen de una provincia más y si es de un área rural todavía un poco más, vamos a ir al psiquiatra para lo del sueño. Y uno dice, ah, pues tú estás diciendo que yo estoy loco. Entonces, ¿cómo manejar eso cuando los hijos, las familias, para darle calidad de vida a estas personas sin necesariamente hacer que se sientan mal o se sientan lastimados? Yo quiero que usted ponga esa pregunta ahí, la tenga fija para que la responda, porque antes voy a recibir esta llamada que tenemos en línea telefónica. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Dónde habla? Desde el Seibo. Ah, desde el Seibo, mi pueblo. Cuéntame usted. Sí, mi amor. Yo le preguntaba a la doctora. ¿Sí? Sí. Yo le preguntaba a la doctora. Yo tengo un hijo que es alcohólico. ¿Qué es alcohólico? He de 26 años. ¿26? Sí. ¿26 años? ¿Cuánto tiempo tiene tomando? Bueno, está tomando como desde los 15 años. Desde los 15 años. Y ese nivel de alcoholismo profundo, o sea, es constante. Bueno, él lo deja, pero vos lo coge, porque el problema es que viene tratando por una mujer. Viene por una mujer. Doctora, bueno, vamos a ver, queda en línea por si la doctora necesita hacerle alguna pregunta más. Doctora, ¿qué le dice usted a esta señora? El alcoholismo es uno de los trastornos por consumo de sustancia legal, lamentablemente, en este caso en nuestro país, y es muy común. Y cada vez está en edades más tempranas. Ya estamos hablando de un paciente, en el caso de ella, que tiene 10 años con consumo constante de alcohol. Entonces, ya todo su cuerpo está afectado. Su hígado, sus riñones, su corazón, su circulación, y sobre todo su cerebro. Entonces, para tratar con este paciente, hay que desintoxicarlo. Bueno, ellos usualmente tienen lo que se llama negación, y es que el paciente alcohólico dice que él puede controlar la bebida. Pero, ¿qué es lo que nos da el diagnóstico? Es el comportamiento del paciente cuando ingiere, aunque sea un vaso, aunque sea una copa. Entonces, hay un protocolo. El que más ha funcionado en este caso es el de los 12 pasos. Nos hacemos acompañar, aparte de la parte médica, de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, los cuales se van a encargar, por una parte, de darle el apoyo emocional, el seguimiento y el acompañamiento que este paciente necesita. Mientras que nosotros en el consultorio, entonces, vemos toda la parte médica de este paciente, los aportes de vitamina que necesitan, porque un paciente con alcoholismo, muchas veces, pues, lo combina con otro tipo de sustancias y entra en una poliadicción. Pero, el alcoholismo por sí solo hace que una persona pierda vida. ¿Y qué vemos en el fondo de un alcohólico? Es muchas veces una gran depresión. Estos pacientes sienten depresión y entienden que cuando toman alcohol, sienten que cuando toman alcohol, se sienten mejor, se sienten más tranquilos, pero van perdiendo en su vida capacidades. Primero pierden la capacidad, si son estudiantes, de estudiar, abandonan los estudios, luego abandonan el trabajo. Y fíjese que usted dice que él, cuando tiene problemas con la pareja, es que tiene mayor crisis. Es porque él no sabe manejar una separación, no sabe manejar un duelo por una separación de una pareja, de una compañera. Y, precisamente, el ser alcohólico es lo que le hace perder la pareja. Entonces, cuando pierde la pareja, bebe. Fíjese que ahí hay un círculo vicioso. Él tiene primero que trabajarse, tenemos que trabajar con él, tenemos que trabajar con ustedes. Necesita el apoyo de toda la familia para poder recuperarse, pero es posible. Doctora, recupero la pregunta sobre los ancianos, las personas mayores y la calidad de vida. Así es. El adulto mayor, el anciano, necesita tener un hábitat que es donde ellos conocen su casa, su entorno, su barrio. Entonces, muchas veces, cuando este adulto ya se desafierta, los hijos se van, hay muchos que viven en otros países, que le mandan un dinerito, pero que de vez en cuando lo llaman. Muchas veces se queda al cuidado o de un servicio en la casa o de algún hijo o hija que le está teniendo en la casa materna o que se lo lleva a vivir a su casa pensando que eso es lo mejor. Y muchas veces no es lo más recomendable, porque ahí pierde él su aferencia, pierde su marco. El marco que está en su cerebro, ese mapa que tiene en su cerebro, se pierde. Fíjese que cuando los pacientes se ingresan en el hospital por cualquier causa, lo más común, una neumonía nosocomial, muchas veces estos pacientes en horario de la noche debutan con un trastorno psiquiátrico en donde se ponen agresivos, se quitan el suero, quieren salir, salen a caminar, agreden al servicio de enfermería y a los médicos y es porque a ellos les hace daño los cambios. Entonces, tenemos que estar entendiendo eso. ¿Eso se lo ocurre en los ancianos, perdón, doctora? ¿Básicamente? Mayormente con los ancianos, mayormente. Sobre todo, fíjese que los ancianos se alteran en horas de la noche. ¿Y cuál es la queja de los familiares, doctora? Se pasa la noche vociferando, no deja dormir a nadie. Fíjese que desde el punto de vista de salud mental, ya no es solamente el paciente que se está afectando, está afectando toda la familia que entonces ya no puede dormir. Pero para eso se usan medicamentos neurolépticos mayores y en el día pues se le pueden dar sus oxigenadores cerebrales. Y muchos pacientes que todavía tienen algo de función, pues le ponemos ejercicios que son neurocognitivos, como son si puede hacer sopa de letra, crucigrama, sudoku, que se usa mucho en Japón para mantener ese cerebro ejercitándose. Doctora, tenemos otra llamada a Buenos Días. Sí, Buenos Días, ¿de dónde habla? Su pregunta, por favor. Va a ir su televisión, si es posible, por favor. Doctora, es para toda la vida, pregunta él, eso de que no puede dormir. Muchas veces las personas temen de hacerse adicto y digamos que es como mejorar una cosa poniéndola otra. Los médicos no estamos para crear enfermedades, no estamos para crear adicción. La cuestión es que ahora su médico lo va a ayudar a usted ir retirando la medicación de forma tal que él le va a dar algunos ejercicios para dormir mejor, que son ejercicios de relajación que usted va a poder hacer, que tienen que ver con la respiración profunda, diafragmática, porque su cerebro ha dejado de producir el ciclo normal del sueño, sueño vigilia. El ser humano es óptico, está en el día despierto, hace sus trabajos y en la noche va a dormir como muchos otros animales del reino animal, excepto los que son nocturnos. Pero entonces el sueño es una función básica, es una función muy importante y es uno de los que primero se altera. Hay personas que ese trastorno del sueño está asociado, puede ser a una depresión o algún otro trastorno mayor, pero muchas veces cuando es un trastorno puro del sueño, sí se puede trabajar y es una de las principales causas de consulta dentro de los consultorios de psiquiatría. La última llamada, buenos días. Buenos días. Sí, su pregunta para la doctora. La doctora, por favor. Sí, usted tiene la doctora, dígale su pregunta. Que no soy yo, lógicamente ya le respondieron. Buenos días. Adicto al juego, en un país donde en cada esquina tienen una banca, doctora, cuéntenos. Mira, es una tragedia porque nosotros hemos asistido a familias con pacientes que son ludópatas, que es como se llaman las personas que son adictos al juego. Y aquí hay personas adictos a cualquier juego, desde los juegos de lotería, que se dan loterías todo el día y que se consume el dinero básico del sostenimiento de la familia, el dinero de inscribir a los niños en la escuela, de comprar los medicamentos, porque es un autoengaño en el cerebro de la persona. Y es una droga que funciona a través de la dopamina, porque la persona tiende a creer que con esa apuesta que está haciendo va a ganar una mayor recompensa. Una de las primeras cosas que le decimos, ¿quién usted cree que va a hacer un negocio para perder? Entonces, sí, es muy serio, señores. Está casi llegando a la par del trastorno de alcoholismo que es tan permitido aquí en nuestro país, pero hay personas que han perdido grandes fortunas a través de la adicción al juego. Y ahí hay un peligro en los pacientes ludópatas y es el que se endeudan tanto. Y la familia se cansa de pagarle las deudas, que muchas veces pueden llegar al suicidio. Entonces, si usted es ludópata, es adicto al juego, o un familiar, busquen la ayuda, no le paguen las deudas, porque cuando le pagan las deudas, el paciente lo que hace es que vuelve a incurrir nuevamente en nuevas deudas. Doctora, sí, yo vi una mamá que pagaba la deuda y decía, no digas que te pagué. O sea, tú dile que te debe. Entonces, era una manera de mantener la presión. Pero bueno, doctora, vamos a seguir conversando otro día. Gracias por estar esta mañana. Esperamos que sirva para la gente las orientaciones suyas y para que busquen ayuda. No le teman al psiquiatra. No hay que temerle. Y a los compañeros de trabajo y a la gente en el entorno y a las familias, sepan que la salud mental se cuida como la salud del cuerpo. Gracias, doctora. Doctora, ¿cómo la encontramos en Twitter? Sí, yo estoy en el Centro Médico Gasco, en el consultorio 127, en el teléfono 809-221-5595 y estoy en las redes sociales. En Twitter no, porque yo te he dicho, no tengo tiempo para tuitear. Pero la doctora Mirce Pacheco, así la encuentran ahí en el Centro Médico Gasco. Y gracias, doctora, por estar esta mañana. Nos vamos y aquí nos encontramos de nuevo mañana. Mañana vamos a hablar de dos buenas actividades, una de las cuales quiero invitarles para que vayan la próxima semana. Así que aquí estaremos a partir de las 11 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!